Es de Silberio Es de Silberio Es de Silberio Torero estrella El príncipe gitano De la fiesta más bella Silberio Cuando Corea No cambia por un toro Su bandera del sur Silberio Hay que me van a matar Facundo Hay que me van a matar La luna Hay que me van a matar Mi negra Hay que me van a matar Entre Silberio Facundo y la luna Me tienen la negra Requece cifla Yo no me cose Ni lava la ropa Ni cuida a los niños Hay que barbaridad Estoy desoso Que Facundo se casca Silberio Lo manden por donde tomar Entre Silberio Facundo y la luna Me tienen la negra Requece cifla Silberio Hay que me van a matar Facundo Hay que me van a matar La luna Hay que me van a matar Mi negra Hay que me van a matar Silberio Hay que me van a matar Facundo Hay que me van a matar La luna